...es llegar con la gente, realizar las responsabilidades que tengo como Secretario de Gestión Social y que ahorita tengo la Secretaría del Migrante también, posteriormente que se le viene viendo de la diligencia estatal, pues me quedaré en una cartera y yo seguiré trabajando en mi partida médica, me lo indique, tengo la aspiración natural, por supuesto, como la tienen otros, respeto a mis demás compañeros, también son cuadros excelentes y tienen trabajo histórico, en el partido y en el trabajo administrativo y en el trabajo de gobierno también, entonces como funcionarios públicos, en lo personal soy un ciudadano que llegó a ser presidente municipal, un municipio local, manifiesto este interés por poder acceder a la nominación apenas, pero eso dependerá de qué es mi trabajo, entonces creo que eso se va a ir dando poco a poco y por supuesto que hay otros cuadros y que los cuadros reconozco su capacidad, su liderazgo y que en lo personal yo aquí estamos presentes, conozco la región, sé lo que nos duele, sé lo que necesitamos y para eso se necesita del convencimiento de la sociedad para que se puedan apoyar y con lo que realmente se les den el apoyo, bueno, pues participar y estar en un estatus en donde puedas tomar decisiones de beneficios de la región, pero eso se va dando poco a poco, ¿no? Oye, como sabemos, la Mexteca poblana es un bastión duro para el PRI, de voto duro, ¿crees que el PRI estatal o nacional le debe un diputado federal oriundo de la Mexteca poblana? Pues no es que le deba, es que debe de ser así, ¿no? Creo que para que la cuña prisa tiene que ser del mismo palo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos muchas necesidades, las diferentes plataformas políticas de los diferentes partidos, todos quieren alcanzar la magistratura para representar a esta región, por supuesto que si es de aquí a Oriundo, de esta región, pues mucho mejor, ¿no? Porque nos conoce, porque tenemos el acercamiento, porque sabe de las necesidades, porque la gente se identifica con él, porque él se identifica con la gente, entonces en ese sentido creo que sí es importante. Te digo, las diferentes plataformas nos van a presentar a esta comunidad y todos aspiran a representar, pero creo, y así lo he manifestado y a través del trabajo político, creo que el Partido Revolucionario Nacional es la plataforma que tiene los mejores proyectos proyectos de representación para la sociedad y, por supuesto, hay que recordar que tenemos un presidente emanado del Partido Revolucionario Nacional y que, por supuesto, podemos hacer el trabajo para generar acciones de gobierno y, sobre todo, que emanen leyes que puedan beneficiar a la región azteca. Somos una región de alta marginación. Somos una región que en los últimos tiempos, en los últimos años, en los gobiernos del Estado, somos otras partes del Estado de Bogotá. Somos una región en donde no hay obra, hay obra mínima. Somos una región en donde ahora a los presidentes municipales, les hace falta oficio político, capacidad para gobernar, les hace falta capacidad para cohesionarles con sus mismos ayuntamientos, cuerpos de regidores. Entonces, la verdad que necesitamos gente que tenga capacidad y, sobre todo, gente que pueda regresar el poder a la gente. Necesitamos que haya, que se haga valer el ciento punto de constitucional. Los municipios libres e independientes, los municipios no son libres e independientes actualmente aquí en el Estado. Si quieren hacer obra, tienen que pedir permiso al gobierno de los Estados para que realicen la obra. ¿Y dónde está el ciento punto constitucional? Entonces, necesitamos eso. Necesitamos que los registros civiles se regresen a las juntas auxiliares, se acerquen los servicios de las comunidades más alejadas. ¿Cómo es posible que se permita eso? Y yo lo manifiesto porque yo estuve en la legislatura cuando hubo ese tipo de iniciativas que se prestaban por parte del Grupo de Acción Nacional y por parte del Grupo Parlamentario de nosotros, en donde presentamos una contrapropuesta y dijimos que no era viable, no era conveniente que felicitar al registro civil a las juntas auxiliares. Y eso está en los medios, ustedes lo pueden constatar. Y también en la votación, en la última votación que fue de diciembre, en la última sesión, nosotros votamos el contra de la sesión parlamentaria. Y porque no vemos que sea una acción que traiga beneficios a la gente. Al contrario, está perjudicado y sobre todo a la gente que menos tiene. Juntas auxiliares que están a media hora, 45 minutos, a una hora de la cabecera municipal y que tengan que trasladarse por un acto de nacimiento, yo creo que no es posible. Entonces, todo eso necesitamos y creo que es la manera de participar en una política y constitución política. El presidente siempre manifestará y le lanzará la mano para decir y declarar este tipo de situaciones que atropellan a la sociedad y que debemos de siempre estar en contra. En este mismo sentido, hablando de los presidentes municipales, sabemos que en esta región solo existe pues el municipio de Chile de las Flores y de Tomatina como tal, como privistas que quedaron en esta región. No sé si ha permanecido un diálogo permanente con estos presidentes municipales y si se ha limitado, porque sabemos que si los demás son del mismo partido político que el gobernador del Estado, no sé cómo se encuentran los presidentes si no son de la misma línea del gobernador del Estado. No sé si han bloqueado sus obras, si han bloqueado su presupuesto o no les ha dado los iguales de la misma medida. Yo creo que no, eso ya viene por ley, la cantidad de recursos que les deben de asignar. Lo que sí estoy viendo es que están atrasados y en lo general, y por parte de los ayuntamientos de Manados del Rico, Chila de las Flores y Tomatlan, lo que he visto es que son gente que están cercanos con la sociedad, tienen un estilo de gobernar diferente. Y bueno, las reglas emanadas del gobierno del Estado, pues las tienen que acatar porque así lo marca la ley. Pero yo les aseguro que no están cómodos, no están haciendo las cosas de manera libre. Están viendo limitados para emprender acciones de gobierno que puedan beneficiar a la gente, o el estilo de gobernar, o que las reglas no sean claras, o porque la situación con el gobierno del Estado de hacer obras de juez no ofrecen, si no lo hace sobra, pues nos limita, ¿no? Entonces yo creo, y si ustedes pregunten, no nomás es aquí una mezcla. A nivel general del Estado, el Estado, pues los presidentes municipales están inconformes, no lo manifiestan porque son de la misma línea del gobierno del Estado, pero si tú les preguntaras muy por abajo, si me dijeran a su nombre, si están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno del Estado, yo te aseguro que no están conformes. Y eso no lo digo yo, es un sentido. La sociedad misma, está el caso de Chachihuapa, está el caso de Ayer, que son las dos soluciones, ¿eh? Entonces, son acciones de gobierno en donde, a ver, yo no puedo decir que está bien o mal la expropiación, sí te puedo decir que está mal la forma en cómo la manejar. Para eso son autoridades municipales, para eso existe el oficio político, pues se dieron de antes de protestar con la sociedad, se dieron de llegar a acuerdos, lo mismo con lo que pasó en los de Chachihuapa, porque nomás a la izquierda van los trancasos sin antes negociar, sin antes entrar, sin antes abrir los espacios para que haya un diálogo a las inconformidades que hay en el Estado. Entonces, es un estilo de gobernar desbarrote, ¿no? Y así nos vamos a entender que la sociedad se canta. Yo creo que esta situación que está pasando con los presidentes municipales, si ellos pudieran hablar o dejaran hablar cinco minutos en la televisión, que seguro que no están de acuerdo con lo que están llevando las cosas. No lo dicen, o no, a represalias, o porque de verdad, si lo dicen, pues ya no les van a hacer los proyectos, ¿no? Entonces, es una situación, la verdad, muy difícil que está pasando en el Estado. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a las reglas que se están implementando por parte del gobierno federal y que eso no favorece según a los ayuntamientos en cuanto a obras de prioridad, como una de ellas, el Renacen, entre otras? No, mira, yo estuve analizando lo de la aplicación de recursos y todo el catálogo de obras de acuerdo a los censos que hay de México y de Conevaldo. ¿Qué está pasando? Ahora los municipios tienen que someterse a esas reglas y de acuerdo a esos indicadores, cuando hay problema pobreza, ese tipo de cosas, bueno, que tienen que darse a las obras humanitarias que son de infraestructura básica. No puedes hacer un parque en un lugar donde no tienes frenado. No puedes hacer otro tipo de obra vistosa cuando te hace falta energía eléctrica o te hace falta letrina. Entonces, ¿qué está pasando con los presidentes municipales? Les está faltando información. Deben de acercarse a la Secretaría de Desarrollo Inicial General para que les informen. Ha habido cursos, pero yo he visto en los cursos que los presidentes andan caminando y no van a poder y dejan a sus directores de obras. Y luego de sus directores de obras por sus asesores que no los entienden. Y hay quienes que están rebotando. Es una información que está en, es más, está en internet. Por municipio hay catálogos de obras que están autorizadas y a rubros que corresponden. Y en donde específicamente hace falta de drenaje a algo. Entonces, tienen que hacer esto. Si estamos, si somos, si se gobierna para una sociedad en donde debe de haber desarrollo humano, pues debe de empezar por lo básico. Entonces, a ellos, a algunos presidencias, los vienen que han al revés, ¿no? Pues aquí yo tengo el compromiso con esta comunidad porque me apoyó y yo les decía que el país va a ser su calle. Y digo, sí, mano, hace falta la calle, pero no tienen drenaje, ¿no? Entonces, pues debe de empezar en función de cómo generar el desarrollo humano para una de las minas. Y se los digo porque yo ya fui presidente municipal. Y cuando eres presidente municipal, creas compromisos con la gente, pero sí debes de dar prioridad a lo que es necesario. Si es necesaria la energía eléctrica, se debe tener una prioridad y lo debes de hacer. Y no con eso debes de dejar el compromiso que tienes de la calle, ¿no? Porque también tienes un compromiso. Pero cumple ahora, que ya está normado, pues tienes que cumplir. En ese entonces no había esa normatividad y tenías esa libertad. Por eso ahora nuestros presidentes se sienten muy incómodos. Súmale eso y súmale que el gobierno del Estado les dice que si hay base de obra, tiene que ser peso a peso. Entonces, pero el primer rubro de la inconformidad porque no pueden ejecutar obras, porque hay un catálogo de obras de las necesidades que tienen para retirar esos prezados. Tienen que atacarse esto. Y deben de hacerlo. Y la verdad es que la gente se les va a agradecer. Pero ahí lo vemos al tema de que los presidentes no deben de hacer obras enterradas, ¿no? ¿Su punto de vista con respecto a lo que es todo lo de los municipios de la Mixteca en cuanto a obras de impacto? No más. No a los municipios. En la región en general no tenemos fuentes elevados, ¿no? ¿De qué edificaciones darían? Ni teleféricos. Ni ruedos de soca ni teleféricos, ¿no? No hay obra, ¿no? No se hacen falta carreteras. Ahí están los tramos de Ataclán a Escapitla. El tramo que está parado del Pucar a Ataclán, que corresponde a la federación. Pero bueno, en su momento, Felipe Calderón destinaron, el Congreso destinó 100 millones, 90 millones de pesos. Y la obra está parada porque no entró un unificio y no se puede mover. Y los afectados somos nosotros, la región. ¿No hay respuesta todavía con esto? Está parado. No tenemos infraestructura turística o tolera. Pero bueno, eso se va dando poco a poco. ¿Qué queremos decir nosotros? De sobras, aunque sea de infraestructura básica, que debe de ser lo primordial, pero ni eso hay. Yo no he salido de un presidente municipal en la región que esté haciendo rehabilitaciones, guarniciones, pintando las federas, pero no veo el programa ahorita de... hasta muchos presidentes querían colgar los establos, ¿no? Entonces es un programa del gobierno federal. Y los demás. O sea, yo conozco temas de las juntas auxiliares y que no tienen ahorita policía auxiliar. Y no les da respuesta al presidente. Entonces, falta información, faltan acciones de comunicación por parte del gobierno del estado para con sus munícipes y de sus munícipes para los demás entes administrativos o de gobierno como son los directorios de los distintos auxiliares. Entonces realmente sí es un panorama en donde las secretarias generales deberían de acercarse, ¿no? Hablando de todos estos temas, pues ya comentamos algo de obra, ya comentamos que el gobierno del estado pues no les ha dado la oportunidad de gobernar sus municipios. ¿Cree que esto podría provocar un problema o una inestabilidad social en algunos municipios, sobre todo porque la gente pide obras, pide sobre todo servicios. Y ya empezamos con las pequeñas comunidades de las juntas auxiliares que empezaron los problemas. ¿Cree que esto también todo ha sucedido en los municipios? Yo no creo que esto ha sido un problema de... Bueno, hay manifestación por parte, por ejemplo, de un grupo por más de antorcha campesina, ¿no? Y donde también hay obras que ellos consiguen y los municipios no dejan que ejecuten la obra. Y bueno, hacen ellos que se pueden hacer a los demás, ¿no? Y la situación de que haya brotes de inconformidad, pues la gente está inconforme. Debe de ser muy hábil el gobierno del estado para emprender acciones en donde, bueno, le explique a los municipios y bajen líneas de acción en donde pueda la gente ver beneficios. Nosotros vemos, por ejemplo, el campo abandonado. No hay acciones... Vaya, yo no conozco aquí en la región, salvo el azúcar de Matamor, de un presidente municipal que haya apoyado a sus proyectores campesinos con semillas en la región. El único que vi fue el de Sucar Matamor. No sé si aquí en la región, pero yo creo que no. En Chinatra, que soy oriundo, el grupo de sordero se organizó y le manifestó públicamente al presidente que los sordero. No fue nada. Entonces, ¿cómo vas a generar condiciones de desarrollo humano si no apoyas al sector primario? Y después de eso vienen las obras. No hay obras. Entonces, yo creo que la gente, pues, está esperando y una de las alternativas que tenemos para manifestarnos es en el voto, pues. Yo creo que el próximo año va a haber voto de castigo en contra de la gente que está gobernando el estado. Así lo veo, porque la secuencia alta, ni en los peores momentos habíamos dicho lo que estamos viendo ahora. Ahora, ¿hay beneficios? Sí, pero para la clase gobernante, para los ayudados, a los ayuntamientos...